Ordinales, memes y más habitando en la cadena de bloques de Litecoin y también en la cadena de bloques de Dogecoin. Excelentes días, estimados inversionistas. ¿Qué tal estamos por aquí? Segundo video. Ya te invito a que le des un repaso a nuestro directo de la noche, donde estuvimos compartiendo muchas risas con algunos fails en el trading y enseñanzas que estuvimos rescatando por ahí. Esta mañana también tuviste el video del tema de Tornado Cash y hoy vamos a abordar el tema de los Ordinales. Los Ordinales es un mercado junto a los tokens que se han desarrollado en las cadenas de bloques de prueba de trabajo que han conseguido conseguir valoraciones de mercados superiores a los mil millones de dólares. Imagínate qué cantidad de dinero la que se está moviendo por ahí. Y curiosamente, esto se está moviendo como un efecto contagio entre la mayoría de cadenas de bloques, como digo, de prueba de trabajo. Y en esta lista de blockchain POW, hay una que va a enfrentar una actualización super importante, o más que una actualización, el halving, y nos estamos refiriendo a Litecoin. Tenemos análisis de Glassnode que ven a esta moneda infravalorada. Tenemos también análisis de lo que ha ocurrido históricamente en cada halving de Litecoin y qué es lo que podríamos esperar para este acontecimiento que ya será dentro del mes de agosto. Así que entremos en materia para conocer un poco más de todo lo que se está desarrollando por aquí. Primero, nace la fiebre con los tokens BRC20 de Bitcoin, como recordarás. Y cómo hablamos en el video que te dejo en la esquina superior derecha, viendo todo este mercado de memes, la cantidad de capital que estaban moviendo, y cómo esta fiebre se iba contagiando poco a poco también a otras cadenas de bloques. Esto produjo que se fueran creando algunas bifurcaciones. Es decir, que lo mismo que se había aplicado en Bitcoin, ahora se aplicará en Dogecoin y también en Litecoin. Esto llevó a que la red estuviese procesando una enorme cantidad de transacciones, que prácticamente tocaban puntos máximos que no se habían visto en Litecoin desde hace bastante tiempo. Entonces, esta gran actividad de red también ha ayudado a que la moneda vaya recuperando valor a lo largo del tiempo, en especial en estas últimas semanas, donde le hemos visto ya cotizando por unos 92 dólares, teniendo una recuperación bastante interesante. Así que de esta forma es como llega el estándar LTC20 para Litecoin, donde la gente puede experimentar con los ordinales y lanzar distintos tipos de monedas, NFTs, estos otros ordinales que veíamos, pero desde un enfoque, insistimos, meramente especulativo. Incluso los creadores dicen lo siguiente, lee cada palabra si decides probar, estos serán inútiles, y úsalo bajo tu propio riesgo. Sin embargo, a pesar de estas advertencias, mueven una cantidad de capital impresionante, y ya puedes ver cómo se han hecho estas transportaciones poco a poco. Y esto ha, digamos, sumado el FOMO que hay sobre Litecoin, de decir, bueno, hay algo más de actividad en la red, se le está encontrando otras utilidades, aparte del tema de pagos, de transferencia de valor y que todo sea bajo. Entonces, ¿cómo posicionarse con vistas hacia el halving y qué tipo de análisis se puede desplegar exactamente sobre Litecoin? En primer lugar, me gustaría compartir el análisis que hacía la gente de Glassnode. Esta es una firma de investigación en cadena que toma bastantes métricas y que opina prácticamente de las principales criptos que hay en el sector. Entonces, ellos tienen un indicador que lo han aplicado para las criptomonedas, titulado como la puntuación Z o también el valor de mercado, el valor de mercado realizado, MVRV. ¿Y de qué manera toman esta métrica? Bueno, primero se basan calculando la capitalización de mercado y luego el valor realizado como una variación de la capitalización de mercado que agrega el valor de las monedas cuando se movieron por última vez en la cadena de bloques. Esto significa que excluye a todas las monedas perdidas de circulación y que se estima que en el caso de Litecoin podría ser en torno a un 15% y se dice que refleja el valor real o razonable de la red. Si atendemos a esta métrica que la gente de Glassnode ha realizado, veríamos que el valor realizado está debajo de cero y cada vez que se encuentra debajo de cero en un proyecto, estamos hablando que se encuentra infravalorado. Infravalorado es debajo del valor que debería tener. Y si te fijas en el tono rojo, vemos tanto en el tono rojo como en las marcas azules que ves en la línea negrita, cómo ese valor ha caído por debajo de cero y que después de estar debajo de cero, ha sido acompañado de la grande subida de mercado que se vivieron tanto allá por el 2017 y también en el año 2021 donde Litecoin fue una de las monedas más cotizadas y de las que ganó más valor. Por lo tanto, dejamos aquí el análisis de Glassnode. Ellos calculan esta métrica y creen que Litecoin podría tener un precio superior más adelante. Pero también en el horizonte tenemos el tema del halving y la cuenta regresiva. Estamos a 72 días de que esto ocurra. Pero, ¿qué nos ha dejado el halving exactamente dentro de Litecoin? ¿Oportunidades de compra o de venta? Bueno, veamos esta gráfica. Estoy tomando una cotización de Bitfinex que nos permite ver los precios de Litecoin desde el año 2013. Es una de las cotizaciones más antiguas. Y el primer halving que tuvimos de Litecoin fue allá en agosto del año 2015. Y fíjate que durante ese mes, el mes de agosto, el precio de Litecoin cayó 42%, como estás viendo en esta imagen. Es muy curioso porque Litecoin ya venía de una subida súper, súper importante. Puedes ver aquí cómo la moneda llegó a costar hasta 40 dólares en el 2013. Pero luego tuvo una enorme subida semanas antes del halving, llegando a tocar los 9 dólares. Obviamente, primero, la caída fue impresionante. Pero después de esto, se recuperó de unos 80 centavos a tocar 9 dólares. Pero en la medida que el halving se fue acercando y durante el mero mes del halving, la caída fue de un 42% solo durante el mes de agosto. Pues bueno, hubo que esperar otra proporción de años y nos veríamos otra vez en el año 2019, en agosto, para el segundo halving. ¿Qué pasó con Litecoin en este caso? Pues la caída fue de un 41% durante el mes de agosto. Fíjate que el patrón se repite. Después de un tremendo mercado alcista en el año 2017, vino la gran bajada. Litecoin se recuperó de 24 dólares hasta un pico de 147 dólares. Y luego empezó a bajar en la medida que el halving se acercaba, un mes antes más o menos. Y a partir de ahí, todo el mes de agosto fue bajista, cayendo un 41%. Luego, Litecoin ya se recuperaría con el rally alcista del año 2021, tocando esta vez un nuevo máximo hasta 414 dólares. Y luego vendría esta bajada importante. Y ya estamos a poca semana de ese nuevo halving. Y la gran pregunta es, bueno, vemos aquí el patrón repetido. Una gran subida de mercado, una enorme caída. Luego de la caída, una recuperación de parte de Litecoin. Y nos preguntamos, entonces en el halving vendrá otra caída en torno al 40%, que es el promedio que tenemos con las dos muestras anteriores. Pues no la descartes, porque básicamente eso ha ocurrido. Pero no le ha ocurrido solo a Litecoin, sino también a una enorme cantidad de monedas, con el famoso compran y rumor y venden la noticia, donde la gente empieza a acumular antes de esos acontecimientos importantes y luego acostumbra vender en la medida que ese acontecimiento importante se lleva a cabo. Entonces, ¿qué otra muestra o qué otra cosa podríamos rescatar históricamente? Que Litecoin usualmente ha explotado un par de años después del halving. Si lo notas, en el año 2015 este fue su comportamiento, pero en torno al 2017 disfrutó de ese rally alcista llegando hasta 376 dólares. Su segundo halving se lleva a cabo allá en el 2019 y justo en el año 2021 es donde tiene su segundo rally superando los 424 dólares. Y estamos hablando de caídas súper fuertes. De un Litecoin que cotizaba en torno a 14, 15 dólares y aún así alcanzó valoraciones por arriba de 400. Actualmente la situación no fue tan crítica, porque el precio mínimo de Litecoin en esa última caída fue de 40 dólares. Actualmente anda por 92 y podemos decir que está algo fuerte y que nadie se sorprenda si ya en el halving llegamos a ver una nueva caída que sea más profunda, pero que esperamos que en el próximo rally alcista tal vez Litecoin se vea beneficiado una vez más, casi con el mismo poder que lo ha demostrado en la historia en sus últimos dos halvings. Estaré encantado de conocer su punto de vista en la caja de comentarios. ¿Cree que Litecoin va a repetir en el próximo mercado alcista? ¿Piensa que puede rebasar esos 415 dólares que nos marcó la última vez? ¿O cree que ya con esas dos subidas Litecoin se ha quedado y será imposible que vuelva a repetir esos precios máximos? Estaré encantado de leerle y nos seguimos viendo con más información. Y conste, esta noche nos vemos en directo también para compartirles experiencias de mi viaje a México, como estuvo, compartir algunas fotos, videos que tuve por ahí y poder relajarnos un rato como comunidad. Nos vemos en la próxima.